Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo Los Ángeles Lakers en español. En este video vamos a ver las noticias de los Lakers, también los resultados de la Copa Mundial de Baloncesto que acaban de ocurrir durante los últimos dos días. Y antes de empezar, recuerden que solamente faltan 27 días para el primer juego pretemporada de los Lakers contra los Warriors. Ese juego va a ser en octubre 5 en San Francisco. Y ahora sí voy a mencionar las noticias que acaban de ocurrir durante el día de ayer. La primera noticia es que hubo una entrevista de Dwayne Wade en el periódico Los Ángeles Times. Durante esa entrevista Dwayne Wade dijo tres cosas. La primera dijo que Dwayne Wade estará cerca de LeBron James durante la temporada y que va a estar entrenando con LeBron James antes de los partidos. Y también dijo que quiere estar cerca y estar involucrado con el equipo. Algo interesante que él dijo, que realmente dijo que él ya se había retirado, pero dijo que su entrenador lo va a mantener en forma en caso de que algo pase y que nunca se debe decir nunca a cualquier cosa. Eso fue lo segundo que él dijo. Lo tercero que él dijo, digo que está contento por LeBron James para la próxima temporada y admite también que está apoyando a LeBron James y que espera que tenga una excelente temporada. Y para serles sinceros, eso me suena de que él quiere volver a regresar a jugar básquetbol. Como miramos la temporada pasada, él tuvo una excelente temporada. Va a ser un poco difícil de que él regrese a jugar básquetbol, pero como él dijo, no es imposible. Y la razón por la cual yo pienso que tal vez él podría regresar a jugar básquetbol, porque realmente ya ha jugado antes con LeBron James y además el equipo Los Ángeles Lakers tiene buen equipo, donde realmente él no tiene que jugar muchos minutos para hacer un impacto con el equipo. Ahora, eso no significa que él va a firmar con el equipo Los Ángeles Lakers antes de que empiece la temporada. Yo creo que si él regresa para la próxima temporada, él va a fichar probablemente en febrero. De esa manera va a estar listo solamente para los playoffs, que es lo más importante para él. Y aunque él ha dicho que ya se ha retirado y que no planea regresar, hemos mirado con muchos jugadores antes, que después de que se retiran tienen esa manera de volver a regresar al juego. Y la razón es que extrañan la manera en que juegan básquetbol, y lo hemos mirado con varios jugadores. Lo miramos con Michael Jordan que se retiró en 1996 y regresó a la cancha en el 2002. Y para mí, ¿cómo encajaría Dwayne Wade si llegara a fichar con el equipo Los Ángeles Lakers? Yo creo que sería buena pieza viniendo de la banca. El único detalle es, vamos a ver qué pasa con la situación de Andre Iguadola, ya que realmente en este momento los Lakers no tienen ningún lugar para poder fichar a ningún jugador. Y creo que si Andre Iguadola llega a ser agente libre, probablemente va a fichar con el equipo Los Ángeles Lakers, pero el equipo Los Ángeles Lakers va a tener que cortar a Demarcus Cousins o ponerlo en la lista de deshabilitados. Y cuando ocurra eso, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya que realmente si fichan a Andre Iguadola antes de la temporada, entonces ¿cuál sería el siguiente paso? Si los Lakers fichan a Andre Iguadola antes de la temporada, dejando ir a Demarcus Cousins o poner a la lista de deshabilitados, en ese caso tendría que cortar a un jugador. O la otra manera, si los Lakers hacen un traspaso durante la temporada mandando más jugadores para venir a un lugar, o tal vez un jugador se lesione, lo cual no espero que pase, pero eso podría ser la otra opción. Ahora, ¿cómo encajaría Dwayne Wade con ese equipo? Vamos a ver las estadísticas que tuvo la temporada pasada. Durante esa temporada disparó un 43% en los tiros de 2 puntos, un 70% en los tiros libres, un 33% en los tiros de 3 puntos y promedió 15 puntos por juego con alrededor de 25 minutos por juego. Yo creo que si llegara a fichar con el equipo de Los Ángeles Lakers, en ese caso promediría alrededor de 15 a 20 minutos viniendo de la banca y alrededor de 10 a 12 puntos por juego. Y hay que recordar también que Dwayne Wade tuvo una buena temporada y él va a tener que pensar si quiere volver a regresar a jugar basquetbol, ya que realmente los jugadores lo que quieren es retirarse en un nivel alto. La otra manera de que Dwayne Wade podría ayudar al equipo de Los Ángeles Lakers era estar entrenando con el equipo y de esa manera compartir un poco de conocimiento de cómo jugar cuando los juegos están bien apretados en los playoffs y también ayudarles a entrenar y mejorar su juego. En pocas palabras, esa podría ser la manera en que podría ayudar al equipo de Los Ángeles Lakers a ayudarles a entrenar y mejorar su juego. Alguien que ya quiere que empiece la temporada LeBron James él publicó en su Instagram que esa temporada que viene va a ser un tipo de venganza ya que realmente durante la temporada pasada fue criticado y además muchos jugadores piensan que ya no es el mejor del mundo y también muchos de los fans piensan lo mismo. Ey, pero quiero escuchar de ustedes qué piensan de las noticias de Dwayne Wade. ¿Creen que sería buen fichaje para Los Lakers? ¿O si lo prefieren tener como un asistente técnico Los Lakers? Pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo qué piensan sobre los comentarios de Dwayne Wade. Yo creo que en ese momento él quiere estar retirado pero como él dijo, él nunca sabe qué va a pasar en el futuro y realmente si él planea regresar a jugar básquetbol tiene que consultarlo con su familia y además tiene que pensar realmente si valió la pena hacer el Tour la temporada pasada por nada. Y ahorita lo que voy a mencionar voy a mencionar el resultado del Copa Mundial de Baloncesto. En los resultados de ayer Australia derrotó a República Dominicana Brasil perdió con República Checa Francia le ganó a Lituania en un juego controversial Estados Unidos derrotó a Grecia y durante ese juego de Estados Unidos Donovan Mitchell terminó con 10 puntos y Kemba Walker terminó con 15 fueron los únicos dos jugadores que anotaron más de 10 puntos y en el primer juego de hoy Rusia derrotó a Venezuela Italia derrotó a Puerto Rico Argentina derrotó a Polonia España derrotó a Serbia y Serbia es considerado uno de los mejores equipos de Europa y uno de los favoritos para ganar la Copa Mundial. Ahora las posiciones del grupo I Argentina es en el primer lugar Polonia en segundo Rusia tercero y Venezuela en el último y en el grupo J España en el primero Serbia segundo Italia tercero y Puerto Rico en el último y en el grupo K Estados Unidos primero República Checa segundo Brasil tercero y Grecia en el último y en el grupo L Francia primero Australia segundo Lituania tercero y la República Dominicana en el último lugar y para los juegos del día de mañana República Dominicana contra Lituania República Checa contra Grecia Francia contra Australia y Estados Unidos contra Brasil y eso viene siendo los resultados de los últimos dos días Argentina y España están calificados para los cuartos de finales y los juegos de los cuartos de finales van a empezar el día martes y bueno serían todos los resultados de la Copa Mundial de Beloncesto y también las noticias de los Lakers pueden dejarnos comentarios en la parte de abajo de qué pensaron lo que dijo Dwayne Wade de que tal vez él podría regresar a la NBA yo creo que en este momento él está enfocado en su retiro y estar más tiempo con su familia pero eso no significa de que él no podía fichar con un equipo empezando en febrero y jugar solamente por unos meses y bueno sería todo por el video voy a mandar los siguientes saludos el primero para Ángel Peña el segundo para Johnny Estrada el tercero para Juan Samuel González y los últimos para Roberto Cifuentes Scorpio 87 Oso Mayor para Omar Santiago para Roberto López Charles Arroyce y el último para José Francisco Miranda Carrasco y bueno esto sería todo por el video pueden dar me gusta si encontraron este video informativo además se pueden suscribir a este canal donde hablamos del equipo Los Ángeles Lakers en español y también de la NBA en español voy a continuar haciendo videos acerca de las noticias también de los juegos de los Lakers y también por último voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir y eso sería todo por el video que tengan un excelente día y cuídense